Más. Necesito más. ¡No! ¡Por favor! ¡Sufre por tus pecados! ¡No! ¡No lo tires! ¡No lo tires! ¡No tuve elección! ¡Ay, no puedo! Lo que estas sombras no pudieron satisfacer en vida en la muerte será negado por toda la eternidad. ¿Es que estas almas no se liberarán de su destino? Así nunca despertarán hasta que suene la trompeta del ángel. Entonces uno a uno recuperarán su carne y oirán el eco del sonido eterno. Estos tormentos aumentarán o menguarán después del juicio final. Cuanto más perfecto es algo, más se aprecia su bondad. Con el dolor es igual. No pueden alcanzar la perfección, pero parecían más cerca antes que ahora. Si. ¡Suscríbete! 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 Dante, ¿qué haces? ¿Quién te ha ordenado, sacerdote? ¿Quién te ha ordenado, sacerdote? De tal palo, tal astilla. ¿Te crees por encima del bien y del mal? Me fui a las cruzadas. El obispo nos prometió que nuestros pecados serían absueltos. ¿Y le creíste? ¿En serio creíste a esos comerciantes de salvación? ¿Y dónde están las almas perdidas que matamos? ¿Dónde están? Ellos creían también que su causa era sagrada. ¿Dónde están? ¿Por qué no las veo condenadas en el infierno? Porque este no es su infierno. Es el tuyo. No malgastes lágrimas, niña. Conociendo a mi hijo... ...habrá muerto hace tiempo. ¿Osas entrar en mi casa? Ya. ¡Esse tal. ¡Qué duele! ¡Del huyo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yaaah! ¡Ah! 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 No, maldito seas. Ella no ha hecho nada. ¡Detenadle! Contempla el sacrificio y desgracia de tu familia, de tu hogar, de toda tu vida. ¿Qué se siente cuando te toca a ti? Ella no era mi hermana. Era mi esposa. Maldito seas. ¿Qué más hay que puedas arrebatarme? ¿Me desafíes? ¿Qué más? Tú mismo tendrás que averiguarlo. Sigue luchando, Dante. ¡Maldito seas. ¡Pusses! ¡Pop! ¡Viva! ¡Maldito seas. ¡ Cyrilus! ¡Pligo! Sangró bellamente la pobre. Sangró bellamente la pobre. No se lo merecía. Tus manos están marchadas con su sangre, amigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sangró bellamente la pobre! ¡Sangró bellamente! ¡Sang! ¡Sang! Ha vivido de estar tan asustada! ¡Gracias! No se lo merecía. Tus manos están marchadas con su sangre, amigo. ¡Gracias! ¡Gracias!